El Poder Judicial no descansa en febrero. En el siguiente bloque noticioso nos informaremos del acontecer semanal de la Judicatura. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto de Derechos Humanos a favor de tres adolescentes en Mapuche. Los jóvenes son de la comunidad Coñomil Epuleo de la comuna de Ercilla. Fueron detenidos en unas colinas cercanas al predio de Ercilla por personal policial en un procedimiento sin autorización judicial. Los menores de edad habrían sido agredidos con escopeta antimotines y golpes de pie y puño. El Tribunal de Alzada ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público a fin de investigar un posible delito en la detención de los tres adolescentes. Siete años de cárcel por homicidio calificado en grado de frustrado y 61 días de presidio por delito de hurto fue la condena para Tamara Farías Vergara, quien el 21 de enero de 2014 ingresó a una sucursal de Banco Estado en la comuna de Estación Central y le disparó en tres oportunidades al guardia del lugar para luego robarle su revólver Taurus y huir del establecimiento. La sentencia la dictó el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó la sentencia que condenó a Héctor Briones Díaz a la pena de presidio perpetuo simple por el femicidio de Ruth Velásquez Vargas. El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2013 cuando el condenado asesinó a la víctima asfixiándola y golpeándola para luego lanzar su cuerpo al vertedero de la ciudad. En un fallo unánime, los ministros rechazaron el recurso de nulidad que había interpuesto la defensa de Briones Díaz, que consideraba que a su defendido se le había condenado a una pena superior al crimen cometido. La Cuarta Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva para Octavio Mundaca Mundaca y Álvaro Galindo Chacana luego de ser detenidos portando 16 kilos de marihuana en el sector de La Negra de Antofagasta. Se decretó un plazo de 100 días para la investigación del caso.